El mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 ya con 3, 20 grados la temperatura. Vámonos al pronóstico del tiempo. Esta noche, una mínima de 8. Teníamos 23 y alcanzamos 25 grados. Rebasamos la máxima, ¿eh? Y en la noche descenderá los 8 grados con un viento soplando a 10 kilómetros por hora. Eso será hoy. Vamos al martes. Martes tendremos una temperatura máxima en los 28, mínima en 12. Miércoles 28, mínima en 13. Jueves 30 grados que sería el día con la temperatura más alta, mínima en 11. El viernes 25, mínima en 11. Y el sábado 26 con una mínima en 13 grados. Toda la semana soleada, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas por arriba de los 25 grados. Les recuerdo que estamos en invierno, ¿eh? Y sí, parece verano. Ese es el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 ya con 4 la temperatura en los 20 grados centígrados. San lunes, es lunes 19 de febrero. Y el puente internacional número 1 está lleno de caseta a caseta. Y es que hoy fue día de los presidentes en Estados Unidos, a sueto. Por eso mucha gente vino a Piedras Negras. El puente 1 lleno, de caseta a caseta. Vamos al puente 2, el Camino Real o el Coahuila 2000. Depende de donde usted se encuentre, ya se la sabe. Ese puente también está lleno de caseta a caseta. 8 con 5, 20 la temperatura. Tipo de cambio, cómo se cotiza el peso frente al dólar. Hoy a la compra 16.50 y a la venta en 17 con 90. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gustazo recibirles en esta edición de Telezócalo. Cerramos el día y es un día importante. Y es que el día de hoy celebramos el Día del Ejército Mexicano. Y en todo el país se le rindió tributo. Un homenaje merecido a nuestros elementos del Ejército Mexicano. El gobernador del Estado asistió a la sesión solemne del Congreso del Estado y a las celebraciones en San Pedro con la Brigada de la Policía Militar y en Saltillo con el 69 Batallón de Infantería. Si de algo nos sentimos sumamente orgullosos los coahuilenses es que nuestro glorioso Ejército Mexicano nació aquí en Coahuila hace 111 años. El gobernador afirmó que la presencia del Ejército en Coahuila nos enorgullece. Y ante la presencia de generales y además de autoridades estatales, el gobernador mencionó que Coahuila es uno de los estados más seguros de México y que en gran medida es gracias a la fuerza, a la disciplina y a la vocación del servicio de las Fuerzas Armadas asignadas a nuestro territorio nacional. El gobernador Manolo Jiménez recordó que en 1913 Venustiano Carranza como gobernador con el apoyo de los diputados del Congreso de Coahuila levantó la voz de manera firme y valiente al desconocer al usurpador Victoriano Huerta y se levantó en armas por esta traición que provocó el fin del gobierno de Francisco I. Madero, momento en donde nace el Ejército con institucionalista, ahora el Ejército Mexicano. Aquí en Piedras Negras, por supuesto que también se le rindió un merecido homenaje al Ejército Nacional. Coahuila cuenta con una sociedad madura que sabe apreciar a las instituciones y entre ellas el Ejército Mexicano es quien más aceptación registra, lo que no es de extrañarse ya que esta es la tierra donde nacieron las Fuerzas Armadas con Venustiano Carranza. Así lo expresó el general Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 47ª Zona Militar, al encabezar la ceremonia por el 101 aniversario del Ejército Mexicano, destacando que es un honor para todos aquellos que han formado parte de esta noble institución. En su mensaje, el Bando Militar resaltó los principios que rigen a los soldados, desde su formación, que transmiten día a día tanto durante su servicio a la Nación, en sus múltiples tareas, como en su desempeño en otros ámbitos de la vida cotidiana. Cuando el soldado está de pie hay libertad, cuando el soldado camina hay seguridad, cuando el soldado observa se inspira y se hace grande, cuando el soldado entra en acción hay victoria, cuando el soldado termina la jornada hay gloria, cuando el soldado habla hay un eco que evoca orden y respeto, venera a la bandera, canta con energía al himno nacional y en el uniforme lleva la armadura y los arreos que le dan el carácter férreo de un combatiente que está preparado para alcanzar el éxito. El soldado mexicano tiene un liderazgo con ética, esto es, todas las cosas que hace, todos los pasos que da, siempre lo hace haciendo uso de la razón. A nombre del gobernador Manolo Jiménez, ex secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández Montañez, reconoció que la participación directa del ejército mexicano ha sido clave para alcanzar la seguridad que goza nuestra entidad. Resalto que por eso y muchas acciones más, en al menos tres ciudades de Coahuila, según la encuesta nacional de seguridad pública del Inegi, se destacan los elevados niveles de aceptación que tienen las fuerzas armadas entre la ciudadanía. Porque cuando pensamos en seguridad para combatir a grupos delictivos, ahí está el ejército. Pero cuando tenemos temas sobre flujo migratorio, ahí está el ejército. Y cuando viene una tormenta, un terremoto, o una catástrofe natural, ahí también está el ejército. Por eso el gobernador Manolo Jiménez me ha solicitado, mi general, que le rinda todos los respetos aquí, en esta zona de Coahuila. El gobernador lo está haciendo a su vez, en la ceremonia conmemorativa del ejército en Saltillo. Pero también me ha pedido el gobernador comentarle y comentarles que el gobernador Manolo Jiménez es un aliado del ejército mexicano. Que Coahuila es un aliado del ejército mexicano. La población de Piedras Negras sabe todo lo que puede aportar el ejército mexicano a la sociedad. Tanto en temas de seguridad como en contingencias meteorológicas y actividades cívicas como desfiles, saludos a la bandera y muchas más. Así lo expresó el hombre de los nigropetenses, la presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Galindo. Quiere agradecer a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas por su desempeño con lealtad, valentía y disciplina. A nombre de toda la sociedad de Piedras Negras, un público y merecido reconocimiento por su compromiso, siendo pilares de nuestra seguridad y orgullo nacional. Gracias a su invaluable apoyo y estrecha coordinación con las corporaciones estatales y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Piedras Negras sigue siendo la frontera más segura de México y una de las tres ciudades del país donde sus habitantes se sienten más seguros de acuerdo a los datos del Inegi. Como autoridad que está más próxima a los ciudadanos, tenemos la encomienda muy clara de nuestro gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, de continuar trabajando en equipo para seguir siendo ejemplo nacional en materia de seguridad. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. El COVAC, plantel heroico Colegio Militar, tendrá también un festejo y es que estarán celebrando el 17 aniversario de su fundación y lo harán el viernes. Eventos deportivos y académicos, así como actividades recreativas, formarán parte de los eventos que se realizarán este jueves y viernes para celebrar el 17º aniversario y la fundación del Colegio de Bachilleres de Coahuila, plantel heroico Colegio Militar. La autoridad fue dado a conocer por el director de la institución, Juan Darío Hernández, y recordó que la apertura de los COVAC en el Estado se fue dando de manera gradual, al empezar a operar primero en Saltillo, luego en Monclova, Piedras Negras y finalmente Torreón, así como Ramos Arispe. Por lo que respecta a los festejos programados para este viernes, se tiene considerada una carrera caminata de 5 kilómetros con la participación de los alumnos y personal, así como de directores de otras instituciones de nivel superior, con la finalidad de convivir a través de la activación física. El director del COVAC, plantel heroico Colegio Militar, declaró que para celebrar los 17 años de la institución, también se programó un torneo deportivo de fútbol y voleibol con la participación de otras escuelas y además se realizará una verbena popular. Los festejos vienen a nivel estatal, van a estar los docentes, directores, fundadores de esta institución en Saltillo, de ahí no sé si conozco la historia, pasó a planteles de Monclova, nosotros fuimos la última etapa al norte y la última incorporación ya fueron los planteles de Torreón y Ramos Arispe, pero es un festejo en grande, vamos a tener carrera, los invitamos, 8 de la mañana, nos van a acompañar, ya están confirmados, los rectores de la UTNC, de la Politécnica y el director también de aquí del TEC, con comunidad también estudiantil a participar en la carrera, 8 de la mañana, es libre, aquí los chicos están invitados, no necesariamente tienen que correr, les dijimos a nuestros estudiantes que puede hacer una caminata recreativa o hasta traer su bicicleta también, el chiste es activarnos ese día, los torneos, también van a tener torneos, estas escuelas participan, le sumo a la lista a la UANE, que también nos acompaña ese día, empezarían desde el 22, un día antes, y vamos a estar en las disciplinas de fútbol y voleibol. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El día de mañana, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, va a presentar su programa de reforzamiento al modelo coahuila. Este martes en el municipio de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentará su programa para fortalecer el modelo coahuila de seguridad, que incluye inversiones, equipamientos y como remodelación y construcción de instalaciones. Aunque no profundizan detalles, el secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández Montañez, adelantó lo anterior durante su mensaje por el Día del Ejército Mexicano, asegurando que se incluyen bases militares, algunas en esta región. En su mensaje posterior al evento, el funcionario estatal complementó que se contempla la entrega de 150 nuevas unidades, uniformes para todos los elementos, incentivos así como la identidad, visión y la misión que tendrán las fuerzas estatales. En ese sentido, Fernández Montañez estableció que este martes el Ejecutivo estatal hará referencia a la nueva ley orgánica de la dependencia a su cargo, proceso que ya se ha venido cabildeando con algunos diputados del Congreso del Estado. Un evento dentro del marco de los 100 días que el gobernador ha diseñado y ha hecho una convocatoria muy amplia en el Estado para poder presentar lo que es el fortalecimiento del modelo que ya existe. Y dentro del fortalecimiento van 150 unidades, va un tema de uniformes, identidad, misión, visión, algunos temas de incentivos con las fuerzas policiales. También va a ser especial énfasis de la colaboración que me refería yo hace un momento con el Ejército y con las demás instancias que ayudan a mantener aquí a Coahuila en paz. ¿Qué avance se tiene con esta presentación de la iniciativa de reforma de la ley orgánica? Bastante amplia. La verdad ya hemos cruzado de manera económica estas propuestas con algunos sectores empresariales, con algunos de los diputados de manera económica, insisto, con las consejerías jurídicas, pues para poder plasmar en ello el sentir y las necesidades de todos. Y mañana se va a hacer una referencia sobre eso también. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Supercharel 12, Armando López Capeticho. 8 ya con 15, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos lamentablemente el tema de la violencia familiar vuelve a presentarse en los hogares de Piedras Negras. Un padrastro abusó de su hijastra. Esto ocurrió en Villas del Carmen. Le tengo toda la historia cuando regresemos. ¡Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo! Iba a ganarle bien. Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos? Tan bajo estaba. ¿Ya se te olvidó? Acuérdate, no alcanzaba, viejo. El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente y a partir de 2024 cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública busca a hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento de la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años con nacionalidad mexicana. Escolaridad mínima secundaria. Gozar de buena salud física. Recibe una beca de 11 mil pesos mensuales durante tu capacitación. Al terminar, podrás continuar tu carrera de licenciatura en Derecho o Ciencias de la Seguridad con el 100% de beca. Para más información, llama al 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar. Cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Ajá. Que provoquen con sus poderes una ola gigante para que el bote te paga. Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. CUTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. Aquí sí carga bien rápido, no como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene siete gentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé, hijo. Ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Es tiempo de pagar el predial. Aprovecha descuentos del 15% pagando en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160 mil pesos. Y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos. Paga en presidencia, recaudación de rentas en la infoteca, en Cimas y Cimas año 2000. O más fácil, paga en línea en www.contupago.gob.mx. Si pagas tu predial, todos ganamos. Porque Piedras Negras. 821, nos vamos con nuestro compañero y amigo Paul, que está con una información de última hora. Adelante, Paul. Te escuchamos atentos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor Sergio? Mi gusto saludarte. Soy de la región de los cinco manantiales. Déjame informarte que durante la noche del fin de semana en el municipio de Zaragoza, el Departamento de Protección Civil y Bomberos respondió a un incendio en una casa habitación ubicada en la esquina de Venustiano Carranza y de la fuente. El incendio se desató en un domicilio. Afortunadamente, abandonado y sin suministro eléctrico, lo que sugiere, más que nada, la posibilidad de que este había sido provocado por terceros del departamento. Los bomberos, bajo la dirección de Alberto Longoria Mares, ahí en el municipio, trabajan, bueno, trabajaron para sofocar este incendio. Obviamente se dio en daños materiales, pero, afortunadamente, ninguna persona es lesionada. Menciona también el comandante operativo de la localidad, que, por favor, también tener mucho cuidado, si son casas abandonadas, de no tener basura o hojas que puedan provocar este incendio, ya que algunas veces llegan personas, provocan o, bueno, realizan una fogata y es lo que se desata un incendio que puede llegar a mayores, pero en este caso solamente fue un incendio de una casa abandonada y no hubo que lamentar ninguna persona que haya sufrido lesiones. Eso es lo que tenemos de información allá por la región de los cinco manantiales. Adelante, Héctor. Gracias, Paul, por esta información y estaremos pendientes de lo que se registre en aquel sector. Gracias, Paul. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo desde la región. Saludos. Saludos. Buenas noches. Ocho ya con 23 minutos. El enemigo en casa. Nuevamente, un hogar de piedras negras se vio afectado y destruido por el abuso. Así es. Un padrastro abusó de su hijastra de 15 años. Esto ocurrió en Villas del Carmen. Juan N. fue detenido por agente de la Policía de Investigación Criminal al existir un mandamiento judicial en su contra por el delito de abuso sexual en agravio de menor de 15 años en hechos ocurridos en Villas del Carmen y donde se dio un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, dio a conocer sobre la denuncia que se presentó ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Así se tomó conocimiento por hechos de índole sexual en los cuales se solicitaron los mandamientos pertinentes, esto para la captura del probable responsable, en el cual el día de hoy se realiza audiencia de control, se formó la imputación y se vincula al proceso con una medida cautelar de prisión preventiva. ¿La víctima es menor de edad? Sí, la víctima es menor de edad. ¿Reciba apoyo? Sí, es un derecho de forma íntegra con el Centro de Justicia y Empoderamiento y en las diversas áreas de psicología. Para Superchannel 12, Armando Valdés. El secretario de Seguridad de la entidad se reserva los comentarios vertidos por Greg Abbott en torno a que la frontera es controlada por el crimen. Esto fue lo que dijo el secretario. En Coahuila se está trabajando de la mano de todas las instancias, no solo en materia de seguridad, sino también en el tema migratorio. Aseguró Federico Fernández Montañez, secretario de Seguridad pública en el Estado. Lo anterior al ser cuestionado sobre las acusaciones que hiciera la semana pasada en y golpase el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el sentido de que la frontera de Coahuila es controlada por el crimen organizado. Coincidió con la declaración que en su momento hizo el gobernador Manolo Jiménez, en el sentido de que muchas de las expresiones que se están haciendo en Texas, de manera particular, tienen un sentido político. Fernández Montañez también consideró en ese mismo tono el proyecto de construir una base militar de la Guardia Nacional de Texas, ya que son decisiones que ellos, en su valoración interna, han venido tomando. Reiteró que en el caso de Coahuila, se mantiene la coordinación para seguir con el blindaje en todas las regiones de la entidad, un trabajo que se ha venido reforzando con el arranque de la administración estatal. Bueno, la verdad, yo me refiero a los comentarios. Lo que sí te puedo decir es que aquí en Coahuila estamos trabajando de la mano en todas las instancias. Justo aquí, a mi lado derecho, aquí en el desayuno, platicaba yo con la cónsul en Iglepas, y sobre seguir fortaleciendo lo que a nosotros nos ha funcionado aquí, que es blindar el Estado y que es tener una coordinación entre todos para que los índices de seguridad se mantengan óptimos. ¿Y qué opinas de la construcción de esta base militar de Texas? Me parece que de aquel lado de la frontera, en algunos puntos, sobre todo los que se tocan, pudiera ser un tema que tiene una orientación política. Pero bueno, en el caso de nosotros, nosotros enfocados a seguir blindando al Estado. ¿Y respecto a esta base militar que se anunció que se construyó frente a Coahuila? Sí, no, pues son políticas de aquel lado de la frontera, y obedecerán a sus temas internos, a las rutas que ellos tengan. Nosotros por este lado seguimos coordinados. Con imágenes de Víctor Paralelo, para superchar el 12, Armando López Capeticho. Recuperaron el cuerpo de dos inmigrantes. Uno de ellos era de Honduras. Elementos del Departamento de Bomberos, en asistencia a la patrulla fronteriza y a oficiales del Estado, recuperaron en acciones diferentes los cuerpos de dos indocumentados que perecieron presuntamente ahogados cuando cruzaban a Estados Unidos. Son hallazgos hechos el domingo, uno cerca del Shelby Park y otro al sur de esta comunidad, cerca de la reservación Kikapú, dijo el sheriff Thomas Merver. En Shelby Park, aquí no está el boat ramp de aquí, de Eagle Pass, del city of Eagle Pass. Este, es Chando, no tenemos nada de allí ni nada, ¿verdad? Pero sí es masculino. Pero ya está, este, lo recogió la, pues la motoría, lo recogió en el home. Y el segundo, este, lo hallaron en el, en el boat ramp del casino. Bueno, esta persona se llamaba Jorge Luis Gómez, de 20 años de edad. Ese fue que lo encontraron ahí en el Chambuipo, la propiedad fronteriza, y ya, este, lo recogieron. Luego, el procedimiento, este, este, que le dieron al juez de paz, y luego ya el gran poder, lo recogió. Bien, diciendo, este, de Honduras. Bien, bien, bien. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Fueron arrestados dos traficantes de Houston en casos por separado con un común denominador. Ambos transportaban migrantes. Elementos del departamento del sheriff lograron evitar el contrabando de cinco indocumentados y detuvieron en acciones distintas a dos traficantes de Houston, un hombre y una mujer. Según el sheriff Thomas Merber, las detenciones se realizaron después de percibir infracciones de tráfico de un automóvil Dodge Charger y una unidad Toyota Camry al norte de esta población. Fue por la mirasol tina en la calle. Este, uno de los patrulleros visitó a Peris traer un mueble por, este, una violación del tráfico. Aquí va manejando, se llama Jennifer Osuna, tiene 31 años de edad. Ella traía cuatro inmigrantes sin documentos. Este, está aquí en el detention center, el Thomas detention center, y los inmigrantes se los vieron a la patrulla. Ella viene de Houston, de Houston, Texas. Vivo en el, no es, no es, no es, no es de Rivera, y también una violación del tráfico a una Toyota Camry con una, con una violación del tráfico para unos déperis. Esta persona era, este, traía un ilegal, este, de México. Uh-huh. Y la persona se llama Chewaka Elvis, pero él era de Houston, Texas también. Afroamericano, puede ser. Es, es afroamericano. Está ahorita aquí en el Thomas detention center, para que, este, lo magistren. Y, este, y la otra persona, es de México, ilegalmente, se lo llevó a la patrulla fronteriza. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. ¿Se acuerda usted del accidente que se registró en el libramiento Fausto Zeta Martínez, donde murió una persona de manera instantánea, Isidro Mendes Rodríguez, se llamaba, de 38 años, bueno, quien provocó el percance ya está libre. Leobardo N., conductor de una pick-up que volcó el pasado jueves en libramiento Zeta Martínez y donde murió en forma instantánea Isidro Mendes Rodríguez, de 38 años. Además, resultó lesionado Jesús Andrés Marcial Valdiveza y un de crisis nerviosa Guadalupe, N de 26 años, quedó en libertad. El agente investidor del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, indicó que los afectados no quisieron interponer denuncia por los hechos acontecidos. Se tomó conocimiento sobre hechos de un accidente de tráfico en lo cual, dentro del término de 48 horas, se resolvió situación jurídica de la persona, esto bajo reservas de ley, toda vez que de estos hechos no se presentaron, no fue deseo de las víctimas indirectas presentar querella en contra del hoy imputado, en los cuales se continuará y se reserva este derecho para el momento que lo requieran oportuno, iniciándose con otros actos de investigación para poder establecer estas circunstancias. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En el transcurso del día de hoy, se decidiría la situación legal de Miguel S., residente de Estados Unidos, quien provocó un choque en la calle de Minas y Morelos en la zona centro la madrugada del domingo y donde el taxista Arturo Rojas Cervantes fue afectado, fue ingresado de urgencia a un hospital. Lamentablemente, hay una actualización en este tema. El accidente ocurrido en la calle Minas y Morelos en el sector centro que arrojó como responsable a Miguel Sánchez, residente de Eagle Pass, conductor de una Nissan tipo Sub, provocó la muerte del taxista Arturo Rojas Cervantes de 56 años. Él fue trasladado a un hospital privado y hace un par de minutos, lamentablemente, falleció. Repetimos, falleció el taxista Arturo Rojas Cervantes de 56 años, quien resultó afectado en un percance vial ocurrido la madrugada del domingo, provocado por Miguel Sánchez, residente de Eagle Pass. El choque condujo a que el taxista Arturo Rojas Cervantes de 56 fuera trasladado de urgencia a un hospital privado. Hoy, hace cinco minutos, se da a conocer la muerte precisamente de este taxista Arturo Rojas Cervantes de 56 años de edad. Quedó prensado al interior de la unidad que conducía y que fue impactada por un conductor tejano. Descanse en paz. 8.32 Hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 804-33-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. A ti nunca te va a llenar. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda. La verdadera izquierda. Somos PRD. En Universidad de Durango Campos Piedras Negras estudiar y trabajar sí es posible. Contamos con carreras en tres diferentes modalidades. Escolarizadas, sabatinas y nocturnas. Si estás por terminar la preparatoria este año, a partir de febrero ya puedes tramitar tu ficha. Iniciamos clases en agosto del 2024. Tenemos carreras semestrales y cuatrimestrales. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. Visita nuestra página de Facebook como UAD Piedras Negras. ¡Arráncate México! Oye, Tejano, está con toda esta carne. ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales. Pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan. Todo lo que quieran. Pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Una gota de ayuda consigue más a la diferencia A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes puede ser tu donativo Lo que dones y agradeces es una gran aportación Y todos juntos apoyar su educación Una gota de ayuda consigue más a la diferencia Una gota de ayuda consigue más Cumple tu propósito de año en Chevrolet Río Grande Descubre por qué cada visita es más que un trámite es una experiencia única y sin complicaciones Visítalos hoy y haz de este año el que realmente deseas Chevrolet Río Grande donde tus propósitos de estrenar se hacen realidad Chevrolet Río Grande que ellos de verdad atiendan las 24 horas y que no sean pasatiempos El sheriff del condado de Maverick Thomas Merber advirtió a la comunidad para que razone su voto fijarse bien a quien eligen para representante de la seguridad de todo el condado ya que específico mi rival trabaja para la escuela y mi pregunta sería si gana la posición dejará ese puesto para dedicarse 100% a la del algo asil lamentablemente hay funcionarios que tienen un puesto dentro del distrito escolar y no atienden a la ciudadanía cuando se les busca para temas relacionados a su otra posición y varias personas me dijeron pues que extraño verdad porque la mayoría muchos de los que están trabajando pues elegidos con la gente desde luego con el condado están trabajando con la escuela también y lo miran como que en el condado están trabajando part time y en la escuela full time verdad esta persona que está corriendo contra mí Ríos y yo le pregunto a él que si va a ser part time el sheriff o full time porque aquí en el sheriff es full time aquí no podemos trabajar si quiere si lo puede hacer él en su trabajo si lo puede hacer pero este ya es muy diferente ya aquí en el Mary County hay muchos problemas estamos muy ocupados estamos tenemos los inmigrantes estamos teniendo este coronavirus hay muchas cosas ya so yo estoy yo estoy aquí full time y voy a estar full time yo no voy a estar aquí part time yo estoy pidiendo a toda la gente para trabajar full time este señor si le preguntan si va a trabajar full time no este señor Ríos entonces el sur luego puede decir que si puede trabajar full time pero ya cuando gana uno como unas personas que ganaron y no dejaron el trabajo de la escuela puede ser lo mismo la gente que se cuide que se fije quien quiere una persona full time o full time para super channel los presidentes de la colonia esfuerzo nacional y sectores aledaños a acudir este martes a partir de las 3 de la tarde a la placita y ubicada para recibir la brigada de puertas abiertas y el programa mican hasta básica ambos eventos serán encabezados por la alcaldesa norma treviño quien estará acompañada de los diferentes directores y responsables de todas las áreas que conforman la administración informó jesica velásquez castellanos la directora de desarrollo social incluyente explicó que en la brigada se escucharán todas las peticiones de los vecinos en cuanto a servicios públicos o necesidades particulares buscando darles una solución lo más pronto posible además se contará con atenciones tanto médicas como dentales y se llevarán módulos o cajas móviles tanto de tesorería municipal como del sistema municipal de agua para el pago del impuesto predial o su recibo de agua velásquez castellanos añadió que mi canasta básica es un programa social con descuentos de un 40 a un 60% en artículos de primera necesidad que pueden aumentar si se recolectan llantas usadas o plástico PET si así es bueno pues el día de mañana vamos a tener la canasta básica que es un programa social que se encuentra de manera continua las diferentes colonias y el día de mañana estamos en la colonia esfuerzo nacional ahí en lo que es la placita que está sobre reforma y constituyentes a partir de las 3 de la tarde es una brigada que lleva puertas abiertas a tu colonia con todas las direcciones generales como hemos estado semana con semana y bueno pues invitar a toda la población a que nos siga aquí a la colonia esfuerzo nacional ¿qué servicios se van a estar brindando? ¿salud? sí vamos prácticamente igual con la misma trailer de salud llevamos también la parte del consultorio móvil dental la parte del predial que lleva los descuentos hasta la colonia la parte de cimas la parte también ahí de obras públicas que pues trae también aprovecha la brigada para reparar alguna luminaria que esté fundida para reparar alguna situación sobre las calles y bueno pues es una brigada integral que viene también a darle una manita de gato ahí a la plaza a que se arregle a que se limpie a que todo se tenga un mantenimiento como colonia y ahí vamos a estar prácticamente todas y cada una de las direcciones generales con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Armando López Capeticho cuatro estados exportan su ganado a Estados Unidos por esta entidad por Coahuila hoy platicamos con Abel Ayala Flores presidente de la Unión Ganadera y esto fue lo que dijo Coahuila es uno de los apenas ocho estados del país que cuentan con la certificación sanitaria de Estados Unidos que permite la exportación de ganado al vecino país pero de ellos cuatro están cruzando sus animales por piedras negras y cerrada cuña así lo reveló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila Abel Ayala Flores quien detalló que esas cuatro entidades que utilizan nuestras fronteras son Yucatán San Luis Potosí y Durango y a partir de este año se unió Tamaulipas en el caso de este último detalló que se empezaron a recibir algunos camiones a raíz del cierre del cruce de ganado por la frontera de Colombia lo cual es positivo para Coahuila pero también obliga a reforzar las acciones sanitarias en los animales Ayala Flores aseguró que por ello se tiene un estricto control para evitar que sean detectados parásitos o enfermedades en el ganado que cruza Estados Unidos pero también en la inocuidad para garantizar el consumo también a nivel interno y nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de poder salir a los mercados de exportación entonces vamos a cuidar a toda costa que nuestra sanidad animal se mantenga actualmente y no solamente la sanidad sino también nos hemos comprometido y lo estamos haciendo muy fuertemente en el tema de inocuidad el tema de sanidad pues es que los animales estén bien pero también nos aseguramos que la inocuidad es decir cuando ya el ganado está sacrificado y va a llegar a la mesa de los consumidores esto es en el mercado nacional también cumpla con el 100% de los requisitos para que sea una carne de consumo confiable para cada uno de los coahuilenses y de los ¿cuántos estados han optado por exportar su ganado por coahuila? Bueno hoy tenemos exportaciones estamos recibiendo exportaciones de Yucatán hemos estado recibiendo exportaciones de San Luis Potosí y exportaciones de Durango son los tres estados de los que hemos estado recibiendo exportaciones recuerden que nada más hoy hay ocho el caso de Sonora y Chihuahua prácticamente exportan el 100% a través de sus fronteras por la ubicación geográfica pero el estado de Durango San Luis Potosí el estado de Yucatán e incluso ya hemos tenido en esta nueva en esta administración en este año a partir de que se cerró la frontera la de Colombia hemos estado ya recibiendo de Tamaulipas entonces esos cuatro estados esos son los cuatro estados que nos están apoyando ¿irán por otros estados? bueno no es que no podemos ir por más porque realmente podríamos decir que son los únicos estados que tenemos estatus sanitario para poder exportar esa es la ventaja que tiene Coahuila es decir Coahuila exporta tenemos abierto nuestra frontera para exportar el 100% de nuestro ganado pero también podemos ir por Durango por San Luis Potosí por Tamaulipas y por Yucatán que son los otros estados que tienen ya nada más nos queda por otro lado Chihuahua y Sonora que pues la verdad esos no son estados que pueden exportar por aquí por su ubicación geográfica con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Armando López Capetillo exactamente 15 minutos para las 9 vamos a hacer una pausa ya es la última regresamos de Víctor Paralelo de Víctor Paralelo el municipio de Piedras Negras y la dirección de seguridad pública busca nombres y mujeres con vocación de servicio participa en el reclutamiento de la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años con nacionalidad mexicana escolaridad mínima secundaria gozar de buena salud física recibe una beca de 11 mil pesos mensuales durante tu capacitación al terminar podrás continuar tu carrera de licenciatura en derecho o ciencias de la seguridad con el 100% de beca para más información llama al 888-78-78-782-0312 forma parte de la policía municipal de Piedras Negras porque en el mes del amor y la amistad todos regalan rosas y chocolates tú sé diferente regálale ese ser querido su inscripción a Universidad Vizcaya si presentas la foto de tu pareja o tu mejor amigo o amiga su inscripción solo costará 500 pesos aplica para todas nuestras carreras y modalidades del 12 al 17 de febrero del 2024 para más información envíanos un mensaje al 878-157-9197 Universidad Vizcaya de las Américas Universidad Cuando la vida te pone a prueba necesitas abogados con experiencia si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita en González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero no te enfrentes a esta batalla son González y Asociados este 2024 del 1 de enero al 31 de marzo al cumplir el pago del refrendo participas en el sorteo donde tú y tu familia podrían ganar alguno de estos premios una casa nueva en Saltillo o Torreón uno de los 15 autos último modelo Dodge Attitude uno de los 40 premios de 50 mil pesos para más información ingresa a www.pagafacil.com.mx o marca el 070 cumpliendo con tus obligaciones ayudas a seguir siendo un estado que avanza a pasos de gigante Coahuila para adelante a pasos de gigante permisos de GOV número 2023-0315-PS07 aplican restricciones superchannel 12 superchannel 12 y radio zócalo se unen a la pena que embarga nuestro compañero Pablo Ramón Alonso Torres y a toda su familia por la sentida pérdida de su madre señora Lilia Torres Hinojosa acaecida este lunes en esta ciudad rogando al creador por su eterno descanso y pronta resignación a toda su familia descanse en paz señora Lilia Torres Hinojosa respetuosamente superchannel 12 y radio zócalo NUO DERM dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUO DERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas este jueves vence el periodo de solicitud de registro de candidatos a la diputación federal de acuerdo a los tiempos que marca el instituto nacional electoral el periodo de solicitud de registro de candidatos a diputado federal ante el consejo distrital vence este jueves 22 de febrero dio a conocer la maestra Natalia Mendoza Zamudio vocal ejecutiva del mencionado órgano electoral en el primer distrito no obstante mencionó que el INE establece también como opción que los partidos políticos o coaliciones soliciten el registro de sus candidatos de forma supletoria lo que significa que cumplan con el mencionado trámite ante el consejo general del instituto en la ciudad de México pues ya el instituto nacional electoral tuvo a bien publicar las fechas de registro de las candidaturas para ello iniciaron desde el pasado 15 de febrero y van a terminar el día 22 de febrero los registros pues van conforme a la competencia de estas de los órganos de la autoridad del instituto nacional electoral en el caso de los distritos nos corresponde el registro de las personas aspirantes a ser candidatas por la diputación federal en este caso pues nosotros estamos ya abiertos y listos para recibir la documentación de estas personas y bueno poder obtener el registro de la candidatura el plazo vence el próximo 22 de febrero va a ser el periodo en que aquí estemos disponibles para recibir en su caso pues está la opción también de que los partidos políticos opten por el registro supletorio ante el consejo general del INE en México la maestra Mendoza Zamudio precisó que hasta esta semana únicamente se había tenido acercamiento por parte de los representantes del partido revolucional institucional en relación a los requisitos y documentación que se deben de presentar para solicitar el registro de su candidata a diputada federal en ese sentido la vocal presidenta de la cero junta institucional declaró que los documentos que deben acompañar la solicitud de registro son minuciosos puesto que incluyen identificaciones personales y documentos emitidos por sus partidos que avalen que efectivamente son los candidatos que los representarán en la elección del 2 de junio en este caso la fecha vence un poco antes que es el próximo 19 de febrero ¿hay solicitud de algunos partidos o alianzas de solicitud de registro de un nivel local? Sí, bueno hemos tenido el acercamiento por parte del partido revolucionario institucional en cuanto a preguntar los requisitos y la documentación que se solicita la cual bueno si es minuciosa se requiere pues todos los documentos de identificación de la persona aspirante pero sobre todo las constancias de que realmente ganaron la elección interna por parte de sus partidos políticos las firmas de las personas facultadas de sus comités nacionales de que realmente pues son verdad los que deben deben registrarse para ser candidatos y candidatas únicamente pues en la solicitud de información con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12 Edmundo Garzalara vámonos a una información de última hora Mario Enrique Alvarado Campos adelante te escuchamos ¿Cómo estás Héctor Sergio? Buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo en estos momentos a través de Superchannel como lo acabas de mencionar hace unos cuantos segundos paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta los márgenes del río Bravo donde pues estaba un cuerpo se creía que era una persona que se encontraba ahogada pero esta situación pues no era así Héctor Sergio esta persona se encontraba inconsciente pero todavía con vida este hombre que no pudo decir su nombre por obvias razones se encontraba inconsciente Héctor Sergio fue detectado por los elementos de la Sedena que custodian todo toda la orilla del río Bravo esta persona fue sacada por los elementos militares y posteriormente hicieron el reporte para que llegaran paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladar a esta persona de emergencia al hospital Salvador Chavarría el hombre como lo podemos observar Héctor Sergio en las imágenes únicamente viste un pantalón de mezclilla y zapatos en color negro no viste alguna playera el torso está descubierto y como lo comento ya está en estos momentos siendo trasladado al hospital Salvador Chavarría de milagro esta persona no murió no se convirtió en una víctima nueva en el río Bravo estos hechos como te comento acaban de ocurrir hace unos cuantos segundos cerca del puente negro sobre la colonia Morelos entonces vamos a estar al pendiente de la evolución de la condición de salud de esta persona y también tratar de saber su identidad muy bien Mario Enrique te agradezco mucho este reporte de última hora afortunadamente como bien mencionas este hombre está vivo pero obviamente tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad si nos comentan los elementos militares que observaban que estaba cruzando con dificultad al momento de como que se hundió algunos minutos pudo pudo regresar a tierra y ahí es cuando se desvanece muy posiblemente estuvo a punto de ahogarse esta persona muy bien gracias Mario Enrique por la información que tengas buenas noches excelente noche para todos igualmente para ti Mario Enrique faltan seis minutos para que sean ya las nueve nos vamos al pronóstico del tiempo para esta semana la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con siete agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad nos vamos al pronóstico para esta noche mínima en ocho grados centígrados el cielo nublado y se irá despejando para mañana que ya martes ya iniciamos la rutina normal encaminados pues mañana veintiocho como máxima mínima en doce mitad de semana miércoles veintiocho como máxima mínima en trece jueves preámbulo al fin de semana treinta como máxima mínima en once y el viernes ya formalmente el inicio del fin de semana veinticinco como máxima mínima en once sábado a descansar veintiséis grados como máxima mínima en trece como un denominador soleada la semana de esta semana ahí el pronóstico del tiempo la mejor gasolina el mejor precio la tiene Pemex gasolina con siete agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio, confianza y calidad nos vamos gracias por su atención le esperamos mañana muy temprano a las seis de la mañana con Siboney Amaranta Alvarado Cruz y a las siete yo le espero en red doce los hechos a detalle hasta entonces mientras tanto ya sabe pásenla bien si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó Zócalo Piedras Negras presentó gracias por ver el video para que no te viesan si no es de gasco me da asco no te viesan los sueños de la maestra